y sigo limpiando ya saqué el mueble y ahora éste también lo tengo que sacar y acomodar los zapatos también estoy lavando acabo de de sacar esa ropa también la pongo aquí afuera a secar y ahí tengo una lavada secando aquí tengo una lavadora lavando y así vamos voy a sacar de aquí los zapatos para echar los juguetes aquí y vamos a echar juguetes son poquitos juguetes todos los juguetes están guardados pero estos son los que le he dejado a los niños pero hay que guardarlos porque estorban miren yo tengo una gatita y mire la travesura que he hecho si es la que sale aquí en los vídeos más antes aquí había todo lo que es es gris era un closet ahora el closet mire como lo tengo ahí está toda la ropa porque todavía no hay closet y así es como está mi casa patas para arriba y patas para abajo así vamos falta buscarles lugar a los zapatos pero ya creo que los voy a echar en una bolsa porque no hay donde ponerlos seguimos limpiando vamos a barrer y vamos a poner este mueble aquí ya me despeiné pero así quedó ya ese mueble lo puse por mientras allí aquí va a ir una pared entonces sólo va a quedar un corredor y así queda el cuarto ahí están los zapatos estas cosas las voy a regalar este se va a guardar y todo esto son puertas que tenemos que van a ir en cada en cada cuarto y así quedó ahí anda la loca que anda haciendo travesuras es bien traviesa es la que hizo ese desastre así quedó nos vemos a la otra bye bye